Vamos a presentarle, contamos de 81 lagunas de la parte desde el sur de Cayambe hasta aquí, Papayaca. Un área muy representativa donde ustedes van a ingresar. Existen 81 lagunas que aprovechamos o se utilizan el agua para el 95% de la población de México y sus varios. Estamos llegando a la ciudad de la ciudad de México, la provincia de Cayambe. Todo su entorno es almacenamiento de agua. Todo lo que está planado a mano detrás de ustedes es colchones de agua, almacenamiento de agua que si ingresamos al interior del parque hay grandes extensiones exclusivamente de agua. Ustedes han hecho hoy día una selección muy hermosa para que vengan a disfrutar del paisaje. Tenemos dos senderos, uno del agua y la vida y el otro del agua y la vida. Ascendemos hacia las antenas a dos kilómetros vía carrozable. Pueden dejar el vehículo ahí y comienza el sendero autoguiado con sus hitos respectivos en los sitios estratégicos para que ustedes puedan hacerse la guía. Ese sale tiene 13 kilómetros de distancia y sale a 5 kilómetros de las termas de Papayaltas a Día de Acacli a Día de Acacli. Y con su entorno es muy hermoso porque estamos haciendo algunas de las de Santa Cocha, Antiojo, San Cristóbal, Baños, un poquito más abiertos la de Loreto, etc. A donde ustedes también pueden hacer pesca deportiva, pesca deportiva, muy claro. Sí, sí, hermosa, hermosa. Es la laguna de Puerga Cocha. Vamos llegando, vamos al momento. Vamos a la pundita. Vamos a la pundita. Vamos a la pundita. Vamos a subir y en la parte de arriba le vemos un punto que subía. La laguna negra. Sin cuerdas, sin nada. ya adentro, ya subiendo en plena nieve y tenemos que ser recordado y que es lo que pasa que un amigo en las bolsinas ya estudiamos tres y el muchacho solito sigue con la ciudad y este amigo en las bolsinas dice, sabes que es esa la banda por ingenuidad por hacerse bueno por ingenuidad por hacerse bueno si uno quiere o sea, quería él llegar esperen, esperen, digo viva Nuevos Horizontes estamos en Papayate en la Laguna Negra que viva Nuevos Horizontes eso ya voy a poner el tiktok le tapaste, no estoy en video así que no hay problema y anteriormente hicimos la de Quilotoa Chichilán ¿has hecho esa? esa es buena esa es la montaña la que vamos a subir esa es la parte alta de la parte alta ¿quieren comer? no, no no, no no, no se puede ahorita que se va allá se puede se puede un poquito más acá vamos a desviar vamos a desviar vamos a desviar y después vamos a hacer la orientación deportiva y meterse en la parte alta de Quilotoa allá hay un bosque enorme o por el municipio para arriba no sé si conozcas no, por ahí no conozcas ya es una zona espectacular y esta es la laguna no, la negra quedó arriba Parcacocha esta es la laguna de Parcacocha la laguna de Parcacocha hola chicos un super viento en las hola super viento en las lagunas de Papayacta bien arriba bien arriba haciendo cumple con los amigos vamos a irnos a bajito así no 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 ¡Cuidado, Jesús María! Cuidado, César.